Con una conversación, hablemos y conectémonos con Lipton. Gracias Lipton por estar con nosotros. Edu. Exquisito. Gracias mi Juli. Un tecito Lipton a esta de la tarde. Ideal. Germán Chisler, hablemos de este reportaje de Ciber que es desnuda. La identidad se llama Giovanni Arevalo. Un nombre y un root que existen, pero la verdad es que la identidad es falsa. El agente Giovanni, Germán, ¿qué es esto? El carabinero infiltrado. En junio de este año se infiltró un carabinero en la población Lormida, en la comuna de Peñalolén. Decía que provenía desde la primera línea de Antofagasta y llegó a colaborar con las ollas comunes y al mismo tiempo anotaba y denunciaba a los dirigentes y a los activistas de esta zona que iban a atacar a la subcomisaría de Peñalolén. Pero este agente encubierto también incitaba a los ataques a carabineros, diciendo insultos y también propiciando justamente la violencia en contra de la institución. Resulta que en la espera de la atención de un servicio, uno de los vecinos ve a este agente encubierto de nombre Giovanni en la televisión. Un año antes, de carabinero propiamente tal, había protagonizado un capítulo de Contra Viento y Marea, el docu-reality de Pancho Saavedra en Canal 13. Y era que no, lo echaron al agua. Es una crónica muy, muy interesante que reportió Nicolás Sepúlveda de Ciper y que ya está con nosotros, Eduardo, ¿cierto? Así es, ¿cómo estás, Nicolás? Gusto saludarte. Un abrazo grande a la distancia. Nuevamente, Ciper y un gran reportaje de importancia, de relevancia nacional. Ciper, una vez más, Nico, gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Eduardo. Hola, Germán. Hola, Julia. Hola a todos los que están en el estudio. Precisar algo que decía Germán. Nosotros no tenemos chequeado que esta persona entregara nombres de pobladores que atacaran supuestamente la comisaría de la hormiga. Yo no sé si hay una relación entre esta gente infiltrado con los detenidos que tomaron en Peñalolín hace un par de días. Hubo cosas sospechosas de él. Por ejemplo, los pobladores en algún momento lo pillan sacándole fotos a las patentes de los autos de una reunión social. Ahí los vecinos dijeron, ¿quién es este tipo? ¿Qué cosa más extraña? Sí, le llamó la atención a ellos desde el principio esta persona que llegó contactándolos a través de un Facebook y una cuenta de Instagram, que después nos enteramos que era falsa, donde le decía que quería colaborar con ellos, con la acción social que hacían. Es una organización que nosotros hasta ahora mantenemos su identidad y su nombre bajo reserva por su seguridad, pero que durante la pandemia se dedicó a organizar ollas comunes, a repartir mercadería entre la gente de la hormiga, que estaban bien necesitados. Recordemos la crisis de desempleo y la crisis económica que se ha generado también con la pandemia. Entonces ahí ellos lo aceptaron, empezaron a invitarlo a sus reuniones, a sus actividades y poco a poco empezaron a sospechar, porque esta persona lo que hacía era insistir demasiado, poner demasiado el acento en atacar a carabineros. Andaba detonado, decía él, desde el norte, que él era parte de la primera línea, entonces tenía muchas ganas de enfrentarse con carabineros. Insistía, insistía, insistía en eso. Y eso a la gente de la hormiga le pareció muy sospechoso. Entonces ahí empezaron a dudar y empezaron a tratar de chequear quién era esta persona. En un momento le pidieron su carné de identidad. Y aquí hay un hecho interesante que hay que aclarar un poco, porque se ha comentado harto en redes sociales. Cuando a esta persona les pasa un carné, esta gente tenía un carné de identidad que lo otorga el registro civil. A todo esto nos acabamos de enterar que echaron al jefe, al director del registro civil. Ese carné tenía un Ruth que comenzaba con 19 millones y tenía su nombre, que es Giovanni. Este nombre es falso. Y después, cuando esta persona le depositó dinero, por ejemplo, de una cuenta Ruth del Banco Estado, le mostró un pasaje en un momento que tenía que viajar al norte, su Ruth era otro. Ahora era un Ruth que partía con 14 millones. Ese fue un segundo hecho que les causó mucha sospecha a estas personas. Y esta es la confusión que se generó en redes sociales, porque el primer Ruth que utilizó esta gente infiltrada, 19 millones, está habilitado para votar. Aparece en los registros del CERVEL, tiene una mesa y vota en altospicio. Es decir, podría votar en el plebiscito el próximo domingo 25 de octubre. Pero el segundo Ruth que utilizó, el de 14 millones, no está inscrito en el registro civil. Entonces, una de las preguntas que está en el aire es, ¿qué pasa con las identidades falsas que entrega el registro civil a los agentes policiales? Porque si están inscritos en el CERVEL, significa que estas personas podrían votar dos veces, con su identidad real y con su identidad ficticia. Como es la ley de inteligencia, ni carabineros ni el gobierno, nadie nos quiso responder cuántos son los agentes infiltrados que están operando en Chile hoy día. Entonces, tampoco sabemos finalmente si están habilitados o no para votar. Hay muchas preguntas que nadie ha querido responder, ha sido muy extraño. Claro, solo para complementar con ital, tengo aquí el comunicado de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, quienes rechazan toda esta situación. O sea, que les molesta profundamente que el registro civil se ve involucrado en este tipo de cosas. Lo publican esta mañana a partir justamente del reportaje que ustedes publican en CIPER. Dicen, bueno, cómo es de conocimiento público, CIPER reveló este día jueves el caso de un carabinero activo con identidad falsa, etc. Dice este hecho doloso en que nuevamente incurre carabineros y que se suma a un contexto grave de descomposición institucional. Y ante estos hechos, dice, como trabajadores de una de las instituciones más reconocidas y valoradas de este país, lamentamos y condenamos que nuestra institución se haga parte de situaciones como las descritas aún cuando la ley de inteligencia lo permita. Muy molestos los trabajadores de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil. Sí, Nico, bueno, muchas felicitaciones nuevamente, golazo, como se dice en la jerga periodística. Pero, ¿sabes qué? Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que tiene que ver esto que tú recién comentabas, que, claro, ustedes trataron de preguntar a la institución de carabineros y que se escudan mucho en la ley de inteligencia. Pero una cosa es son los agentes encubiertos, que todos sabemos que existen, pero otra, muy distinta, es el rol que cumplía este Giovanni, que tenía que ver con la incitación, incitar a la violencia. Yo imagino que tú pudiste hablar off the record con algunas personas. ¿Esto se acostumbra también en los agentes encubiertos, o sea, tener como un rol tan activo en la incitación a la violencia? No es algo legal. Nosotros revisamos la ley de inteligencia, los agentes... Es bien complicado porque, en realidad, carabineros en este asunto sí que se mandan solo. No necesitan, por ejemplo, para introducir un agente encubierto en algún grupo, en alguna organización, ni siquiera un permiso judicial. Solamente con la decisión de carabineros pueden infiltrar por ley de inteligencia algún grupo. Y tampoco tienen ninguna supervisión civil. Entonces nadie sabe, ni nadie supervisa qué es lo que hacen estos agentes. Solamente sus mandos, digamos. Esto se queda al interior de carabineros. Ahora se descubrió. Yo no sé si esto es habitual o no, pero ciertamente no es legal que un agente infiltrado de carabineros esté incitando a la comisión de delitos. Eso solo lo pueden hacer en investigaciones que son por narcotráfico. Y eso es por otra ley, por la ley 20.000. En ese caso, los carabineros pueden provocar, incitar que se cometa un delito para poder avanzar en la indagatoria. Pero no así en las otras investigaciones. Eso no es legal porque acá lo que aparece es que hay en un reportaje que está en Cipra, hay unos audios de esta persona, donde él le propone al grupo hacerle como una emboscada a la comisaría de carabineros. Además de todos los otros chats que nosotros pudimos ver, donde los incitaba a enfrentarse con carabineros, donde les decía que quería participar en el enfrentamiento. Entonces, ya no es solo en este caso recoger información, sino que están incitando constantemente a la gente a la violencia. Y en la Organización Social de la Hermida, ellos están con mucho miedo. Nosotros fuimos a la población, estuvimos en una plaza reunidos con todos los integrantes. Además, denuncian hostigamiento policial, que hay personas de policía fuera de sus casas. No nos olvidemos que la Hermida, claro, ha tenido enfrentamientos violentos. La comisaría ha sido atacada muchas veces. Pero el año pasado se cometieron ahí violaciones a los derechos humanos bastante graves en esas comisarías. Se formalizó hace poco unos carabineros por tortura, con unas imágenes donde golpeaban a la gente. El INH presentó más de 20 querellas contra funcionarios de esas comisarías de carabineros por vejaciones contra los pobladores. Entonces, es una situación que cuando uno no está ahí, yo creo que no la pondera tanto, pero yo creo que es bastante grave. Exactamente. Oye, Nico, también está con nosotros Carlos Gutiérrez. Me gustaría recoger un poco la experiencia de Carlos Gutiérrez, porque aquí lo que se ha criticado mucho a partir justamente de la publicación de CIPER es la acción que llevaba a cabo este carabinero. Es el incitar a ir a agredir a los carabineros de la subcomisaría. Vamos a quemarlo, me tienen picado desde el norte. Vamos a incitar mucho estas acciones. Entonces, en Estados Unidos, ¿cuál es el rol de un agente encubierto? ¿Es ese como en nuestro país? Y también, ¿cuál es el límite que manejan en el marco legal? Sí, el agente encubierto funciona en absolutamente todas las policías del mundo. Eso hay que tenerlo claro. Las leyes obviamente van protegiendo a esta gente en el sentido de lo que puede y lo que no puede hacer. Evidentemente, ningún agente encubierto en la realidad de Estados Unidos no puede incitar a cometer un delito. Si él incita a cometer un delito, automáticamente el proceso judicial se cae porque el policía, sabiendo que se está cometiendo un delito y él utilizando su rol como agente encubierto, está incitando a cometer este crimen. Ese crimen no es perseguible, la fiscalía no lo puede hacer y por supuesto el policía está cometiendo un delito también. Porque de esa manera se establece una especie de cazabobo, ¿no? Como que te llevan a cometer un delito, tú lo cometes y por ende... O sea, no tiene sentido. No es que haya un delito per se y él lo detecta como agente encubierto para denunciarlo. Así es. Sino que lo provoca, claro. Es lo que pasa acá. Eso nos dice la gente... Y es lo que vimos en el reportaje de CIPER. ¿Carlos? Y es lo que nos dice la gente de Lormía, que ellos sentían que lo que le está hostia a esto. Sabemos que el carabinero incita a que hayan desórdenes. Carlos. Que en el fondo el carabinero incita a que hayan desorden y desde que comenzaron los desórdenes de Lormía hasta la fecha van más de 153 ocasiones de ataque a la subcomisaría Piñalolén desde el 11 de noviembre del 2019. Tomamos contigo nuevamente, Nicolás. Nico. Sí. Yo les decía que lo que nos decía la gente de Lormía es que ellos lo que sentían es que les estaban tendiendo una trampa. Que lo que quería hacer el carabinero era incitarlos, que ellos le creyeran, que siguieran esta estrategia que les planteaba de atacar por sorpresa a la comisaría y que después los detuvieran y los mostraran como trofeos de guerra, digamos, como los violentistas de Lormía. Por eso ellos tenían miedo, porque sentían que todo el rato era una trampa. Y también el ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió este mediodía a este asunto y dijo que respaldó el accionar de Carabinero y de esta gente y dijo algo bien curioso, que yo creo que hay que consultarle a los abogados, porque yo al menos cuando leí la ley no me pareció que fuera así. Dijo que los agentes de inteligencia podían cometer delitos y por ser agentes de inteligencia estaban liberados de la acción penal prácticamente, que luego no podían ser juzgados por lo que hicieran en esas operaciones de inteligencia. No lo dice la ley. Mira, Nico, ya que lo traes a colación, vamos a revisar justamente las palabras del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien se refirió a esta noticia y también habló el intendente de llevar durante una pauta de la PDI. Atención. La ley de inteligencia permite agentes encubiertos para la investigación de determinados delitos y ustedes saben también que esa misma ley de inteligencia impide que las autoridades nos refiramos a casos puntuales de agentes encubiertos que están trabajando en alguna investigación. Así que es una actividad legal la de los agentes encubiertos, lo determinan las fiscalías para sus investigaciones y el caso concreto no me puedo referir a él. Reitero que no me puedo referir a eso, lo siento, ustedes saben que siempre contesto a las preguntas, pero aquí hay una ley que expresamente nos prohíbe referirnos a algún caso en particular. La ley de inteligencia permite, y de hecho la que está en el Congreso, aumenta esta posibilidad de agentes encubiertos que están sometidos a un ferro control de las respectivas instituciones. Cuando la sociedad, cuando el Estado requiere que un policía se infiltre en organizaciones criminales, se infiltre en organizaciones violentas, indudablemente le tiene que dar toda una protección y toda una cubierta de legalidad a través de carnet de identidad, a través de una serie de elementos para que pueda hacer su trabajo. Le quiero decir también que la misma ley de inteligencia establece sanciones para quienes dan a conocer la acción de un policía encubierto. Por lo tanto, lo que se estaba haciendo aquí era una tarea absolutamente necesaria e imprescindible para que las autoridades puedan tomar decisiones con una información adecuada. En la acción que se desarrolla en una organización criminal entra en el lenguaje de la organización criminal. Él no está infiltrado en un jardín infantil, él está infiltrado en una organización criminal y tiene que actuar en ese contexto y por lo tanto yo no lo criticaría. Yo creo que, por lo contrario, tenemos que fortalecer esas acciones que son fiscalizadas y que tienen un estricto control para lograr que esas personas tengan éxito. Y a las palabras del Ministro del Interior, Víctor Pérez, al ser consultado por este reportaje de CIPER en torno a este carabinero infiltrado en Lo Hermida. Mitad verdad y mitad mentira lo que dice el Ministro del Interior porque la ley 19.974 efectivamente da las facultades para que agentes encubiertos, informantes puedan desarrollar sus labores a través de medidas intrusivas o interceptar, por ejemplo, comunicaciones telefónicas luego de que esté una orden. Y faculta justamente a los jefes de servicios de inteligencia a designar a determinadas personas como agentes. Pero una cosa muy distinta es que ese agente provoque, incite la violencia. Ellos pueden cometer delitos en algunos casos, pero otra cosa es incitar a la violencia o provocarla, que es lo que él hacía a través de estas conversaciones, ya sea por WhatsApp o de manera presencial con los pobladores y con los vecinos de Lo Hermida. Eso no lo permite. Yo hablé, por ejemplo, con el general Daniel Tapia, asesor de inteligencia, que estuvo a cargo de los S9 en Carabineros, y él me decía justamente que, bueno, la ley los faculta para cometer delitos, pero no para incitar al odio o a la violencia. Germán, Germán. Entre otras cosas que me señaló. De hecho, el nombre es agente revelador. ¿Revelador de qué? De delitos. No agente detonador de delitos, agente activador de delitos. Él tiene que infiltrar células de delito, no incitarlas, Nico. Sí, respecto a lo que decía Germán y lo que le dijo el general Tapia, ellos pueden cometer delitos solo, e insisto en esto, en delitos que se persiguen por narcotráfico, bajo agentes encubiertos reveladores, bajo la ley 20.000. Cuando es bajo la ley de inteligencia, no están facultados para cometer delitos, y entiendo que es algo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, con las modificaciones a la ley de inteligencia. Hay algo que no le preguntaron al ministro Pérez, porque dijo varias cosas, entre esto que hay un férreo control sobre el accionario de esos agentes. Eso no es así, digamos. El único férreo control es al interior de Carabineros, porque no hay autoridades civiles que estén supervisando lo que hagan estos agentes. Pero lo que nadie le preguntó, y creo yo que es muy relevante, es qué está pasando en la inteligencia de Carabineros, porque más allá de que esta persona haya incitado a la comisión de delitos, que haya querido decirle a los pobladores que quemen la comisaría, etc., es un agente de inteligencia de Carabineros, que hace un año apareció en un docu-reality de Canal 13, uno de los programas más vistos de Canal 13, que iban a repetir, incluso este año alcanzó a salir una promoción de esa repetición al aire, y por eso la gente de Lormía se da cuenta de que es la misma persona. Y ahí Carabineros llama a Canal 13 y le pide que no repitan el capítulo. Pero ese capítulo está en YouTube. Tiene más de un millón de visualizaciones. Entonces estamos hablando de un agente de inteligencia que, claro, se cambió su apariencia, pero si uno compara, yo comparé las imágenes, es la misma persona, es el mismo tono de voz. Era muy identificable y es muy peligroso porque incluso pusieron en riesgo la vida de esa... Es que, Nico, a mí lo que me pasó cuando leí el reportaje de SIPER, primero me parece que, aunque sea un agente revelador, no puede incitar a cometer delitos. Y lo segundo es que, tal como decía el general Daniel Tapia en nuestro programa hace mucho tiempo, es preocupante la inteligencia que existe en Carabineros. A partir de una serie de hechos se desbarató el Departamento de Inteligencia y esto demuestra que hoy día no se está funcionando con inteligencia. ¿En qué sentido? Porque en este programa que aparece este Carabinero como Carabinero es un programa donde él muestra a su familia, donde aparece su novia, donde aparece él. Mamá. O sea, pone en riesgo toda su integridad. Entonces, ¿cómo nadie se percató que a la persona que iban a infiltrar en junio de este año había sido protagonista de un programa tremendamente visto en Canal 13? Es insólito, es impresentable y habla de que la inteligencia del Carabinero está funcionando patas para arriba. En Estados Unidos y en Rusia se deben estar riendo de nuestra inteligencia. Se deben estar, pero de verdad, burlando de nuestra inteligencia. Es que, Germán... No es tanta culpa de ese Carabinero que no tiene un cabo segundo. Es del jefe de ese cabo o del jefe del área de designarlo a él como agente encubierto en el sector de Piñalolén siendo que hasta yo lloré con el capítulo de Pancho Saavedra. O sea, es que todo lo mismo. La historia era súper emotiva porque le pedía matrimonio a su pareja que había tenido un accidente. Todos nos recordamos de la historia. Es que a eso voy. Eso te refleja que es, ok, vamos a infiltrar a alguien. Ok, tú, Juanito, te infiltraste. Tú que saliste de la tele. Y nadie reparó decir, oye, pero ojo que a él lo pueden reconocer porque es un capítulo de un programa tremendamente visto que probablemente esos programas lo van a repetir. En junio estaba en pandemia, se estaban repitiendo todos los programas, todas las teleseries. Hemos visto aquel arro como 88 veces. Entonces, era lógico, era pensar un segundo y decir, a este no lo podemos mandar a infiltrarse, pues, Carlos, usted como carabinero en retiro. Eso. Es que eso es lo que me llama la atención profundamente. Germán lo leyó. La persona que lo autoriza o que lo nombra como agente encubierto es el director nacional de inteligencia de Carabineros de Chile. Es decir, un general. Esa es la inteligencia que tenemos en Chile. El general no se le ocurrió, ah, bueno, seis meses atrás mostramos este carabinero para todo Chile en uno de los programas más vistos de la televisión chilena. Vamos a infiltrarlo ahora. Es ridículo. Tal como usted le dice, de Estados Unidos, de Rusia, se deben estar riendo de nosotros en este minuto. Y cuando le asignan la misión, él no puede decir, oye, jefe, ¿no se acuerda que yo estuve en la tele? A mí me conocen, o sea, me reconocen en la calle, me imagino. Él no puede decir, o la verdad es que en la institución cuando el jefe dice, usted partió, partiste nomás y ojalá no te conozca nadie. Es que a lo mejor pudo haber representado, pero como era un cabo, obviamente el general, él tiene que cumplir la orden del general, entonces, yo no entiendo cómo no va a haber otro funcionario en toda la dirección de inteligencia que pudo haber hecho este trabajo. Es que es preocupante, de verdad es preocupante, porque eso te habla del nivel de inteligencia con las cuales se están llevando a cabo las investigaciones. Así es. O sea, si tú estás poniendo a una persona que salió en la televisión nacional mostrando su entorno más íntimo y después lo infiltras haciéndolo pasar por un primera línea de antofagasta que incita supuestamente y según el reportaje de CIPER constantemente a cometer delitos en contra de la subcomisaría, me parece que no tiene ni patas ni cabeza. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, Nico, de verdad es como pasar la puerta por fuera esto. No, y además que la primera cosa que quería decirles es que no es algo nuevo, ¿no? Si uno se acuerda de la operación Huracán que también era inteligencia de carabineros que lo que hicieron fue armar un montaje e implantar chat falso en comuneros mapuches hicieron un tremendo caso a nivel nacional y finalmente era todo mentira con un software que no funcionaba, que también era un invento muchas carros ya de marca mayor que es como un guión de un sitcom. Después, en el caso de Camilo Catrillanca, lo mismo, información de inteligencia que después no era tal, ocultamiento de pruebas, etcétera, etcétera. Ahora esto, y además lo relevante creo yo es que el gobierno también le da el total respaldo a carabineros, pero es interesante, sería interesante que ellos investigaran porque nosotros publicamos una foto, por ejemplo, que mandó esta persona donde aparecía el encapuchado en una barricada en el norte del país cortando un camino. Tienen otras fotos en su Facebook que usan un Facebook falso en Plaza Italia o Plaza Dignidad como prefieren llamarle, también tienen encapuchado. Entonces, la pregunta es, ¿hay agentes de carabineros que estén participando en hechos de violencia en las protestas? Anin, sí, ¿hay otros que estén haciendo lo mismo? ¿Quién controla eso? Los preocupantes que se dan a conocer estos hechos y desde el gobierno nadie sale a cuestionar o a decir que se va a investigar. Es un respaldo cerrado. Entonces, uno se pregunta ¿Quién controla? ¿Qué es lo que pasa? Porque es peligroso que agentes de carabineros con identidades falsas estén instigando hechos de violencia pero también participando a juzgar por las fotos que están dando vueltas, ¿no? Donde esta persona aparece haciendo barricas activas. Es importante aclararlo y por eso mismo la alcaldesa de la comuna de Peñalolén también se refirió a este tema, a este carabinero encubierto que fue descubierto. La alcaldesa Leitao dijo lo siguiente, una cosa es un agente encubierto y otra es que incite a la violencia. Fueron las palabras de la alcaldesa Peñalolén que pidió explicaciones a carabineros y aseguró que no es el método más óptimo para poder obtener resultados. Fue parte de las declaraciones que dio la alcaldesa de la comuna de Peñalolén. Nicolás, un abrazo grande, que tengas buen fin de semana, gracias por acompañarnos hoy día en el programa y a ti y a todo el equipo de CIPER también, como siempre. Chapo, ustedes también pueden apoyar a CIPER, ¿cierto, Nico? Sí, bueno, ya en CIPERchile.cl nosotros nos financiamos con solo donaciones que nos permiten hacer periodismo independiente, sin compromisos con nadie, pero además salió un libro ahora que es lo mejor de CIPER 4, es una recopilación de los mejores reportajes, los más reveladores del año 2015 hasta la fecha, ahí están la investigación que hemos hecho sobre la pandemia y la manipulación de cifras, están las mentiras de Carbinero en el caso Catrillanqui, la operación Huracán, ahora hablando de este mismo tema, están investigaciones sobre la AFP, ya están todas las librerías por si les interesa. Muy bien, muy bien, periodismo de calidad en Hola Chile, gracias a nuestros amigos de CIPER, gracias.